El montador es alguien que tiene que tener los ojos y los oídos muy atentos para extraer, adivinar y entender qué es lo que una historia quiere contar. Recuerdo con muchísima simpatía Juan de los Muertos porque para empezar me llevaron a Cuba. Me montaron allí en una sala de montaje en medio del vegao y creo que fue importantísimo y básico para poder montar la película porque yo no habría entendido Cuba si yo no hubiera estado allí. La ficción me encanta, el cine me encanta y las series también me gustan pero donde más cómoda me siento en el documental. Me volví a meter en montaje para amasar y sobre todo para enamorarme de ese gran genio que es Morente. Para mí es uno de los gustos de este trabajo, que cada trabajo acabas enamorándote de alguien que no conocía. Un tándem que nos está terminando muy bien con Mercedes Moncada, que es una gran directora de documentales. Mi querida España es un caso muy especial porque estuvimos tres meses visionando, sin hacer nada más que visionar entrevistas. Había 5.000 entrevistas, ahí es donde encontramos el corazón de la historia. Mirarnos en nosotros mismos desde hace 30 años hasta hoy. Desde los 20 años he podido desarrollar mi oficio y lo que me gusta. Creo que eso antes era imposible. En el mundo del cine están muy acotadas al vestuario, al maquillaje. Todavía creo que nos faltan grandes puestos como guionistas y directoras que creo que tienen mucho que contar, mucho que decir, mucho que aportar.